Estamos con Rana Noriega y Franco Geda. Rana, para Infovera, contame un poquito de la pelea y cómo la viviste acá arriba del round. Y para todo el público presente que están acá. Rana, ¿cómo viviste la pelea? Contame un poquito. Linda, linda. Linda. Linda, presionada, presionada. Saliste, los tres, te moviste mucho y él también, ¿eh? Está bien, pero también más la reflexión, pero bueno. Bueno. La experiencia. Bueno, ¿y este para quién va dedicado? Esto va para Dios, yo le pido a todos los días. Yo le pido mucho y rezo. Y creo que eso me da fuerza. Y después para toda mi familia, para la gente de Vera, yo le pido todo por eso, por eso. Le pido todo por la gente de Vera. ¡Locos de Vera, locos! Ahí para toda la gente de Vera, Alexi, Rana, Noriega, aquí están.